Mira, mira como se empiezan a sentir los compasos de color, alegría y esperanza que en el corazón de Santiago de Chile, para todo el país a través de las pantallas de Canal 3 en vivo y en directo y para todo el mundo, por favor, observen que preciosura de espectáculo. Vamos a cambiar de Canal 18. Y esta es la ciudad de Valparaíso, la gestileza de UCB Televisión. ¡Gracias! Volvemos al Canal 22. Todos muy contentos, todos muy unidos. Mientras disfrutamos ya esta parte final de los fuegos artificiales, se preparan garras de amor. Ha sido una noche muy especial, muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!